Hola chicas, bienvenidas a su canal. Hola chicas, bienvenidas a su canal. Allá arriba hay uno que se tiene que estar muriendo de la risa. Porque ya yo empecé a grabar. Voy a tratar de bloquear en el mes de diciembre porque hay muchas youtubers americanas que hacen blogmas. Y por qué no? Ya hace mucho que tengo el canalcito abandonado. Así que le voy a tratar de grabar pedacitos de blog diario y se lo voy a tratar de ir subiendo a la medida que se pueda. Aquí estoy en el cuarto de desorden. Déjame enseñarle porque le acabo de grabar este tutorial. Y además estoy redecorando un poquito. Aquí déjame enseñarle. Este es un banquito temporario. El nuevo, uno de los sets. Porque quiero tener varios sets. A ver si me inspiro. Ya ustedes saben que esta vela huele a blog. Esta es del año pasado. Mi tasita de navidad que nada más es de decoración. No la uso mucho. Esta alfombra que como dice mi amiga Mauri. Toda youtuber, bloguera que se respete tiene que tener una alfombra de esa. Esta alfombra la compré aquí. Es bien barata como 12 pesos. Hay una más cara. Hay una que cuesta como 30. Pero esta me hace el trabajo. Es una fotito mía del año pasado. Mi pascuita. Que mi esposo siempre me regala dos o tres pascuitas. Cada año. Y ahí afuera está la calle con la decoración. Ya decoramos aquí. El día está bien gris. Tengo que cambiar esa cortina. Necesito una cortina como más. Como gris. Me gustaría gris. Un legalito que me compró. Mi cachita aquí. Este es el famoso background. Es una cortina. Ustedes saben que este es el closet donde hay 10.000 regueros. Que eso no se puede abrir porque ya ustedes saben. Y yo ahí tenía una cortina dorada. Y dije. Ay. Pero esa esquinita está muy bonita para hacer maquillaje. Para hacer video. Y entonces me puse a buscar en Amazon. Y encontré esa cortina. Creo que me costó 19.99. No estoy segura cuánto me costó. Porque ya ustedes saben. Cómo es Amazon. Y entonces me encanta ese fondo. Ya está la luz. Esta esquina es diparate. Y diparate. Y diparate. Cosa para. Que quiero hacer otro fondo ahí. Pero necesito otro mueblecito de ese. Para ponérselo ahí al lado. Y hacerlo como en forma de estante. Y esta es la mesa de las porquerías. Déjenme enseñarles real reguero. Miren aquí. Estoy haciendo una. En la reseña. En el video reseña. Y estoy probando la leche de magnesia. Y estoy probando la Nivea. Para que vean. En Cuties de Pilgraso. Miren el update. ¿Qué tal? Le grabé este maquillaje también. Yo estoy muy casualita. Así me van a ver diario. Tengo un oleguin. Y un cosita manga larga. Para el frío. Mi changletica Feri. Ya ustedes saben. Y el real reguero. Que era lo que les quería enseñar. Miren para allá. Que reguero. Yo esto. Yo lo organizo. Y eso vuelve. Y se descompone. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer. Y para allí están. El otro real reguero. Que es donde edito. Y donde. Me dan las cuatro de la mañana. Y haciendo cosas. Esta bocinita. La compré en Black Friday. Porque hace mucho. Que quería un speaker de eso. Oh my god. Lo necesitan en su vida. Eso suena como un componente. Ya ustedes saben. Esa marca. Buenísima. Eso es muy. Muy necesario. Para la gente que le gusta. Maquillaje seco. Música. Auditar con música. Es muy bueno. A mí me gustó. Yo estaba. Pensando que. Era muy caro. Pero aproveché el Black Friday. Y lo compré. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y aquí hay otro reguero. Aquí están mis queridas. Y famosas. Y favoritas. Bufanda. Que me encanta. A tener variedad. Y ahí la engancho. Para que no se me arruguen. Ahí hay otro foco. Porque cuando. Uso esta luz. Cuando uso ese fondo. Necesito mucha luz. Para que refleje. Y nada. Yo voy a. A ver que hago. Hoy tengo hambre. No he comido. Miren mi cara grasosa. Ay Dios. Ay santo. Yo no se que voy a hacer. Pero feliz. Estoy mona. Porque me salió mi cat. Ay ya ustedes saben. Bien 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 bonito. Tengo que trabajar en la tarde. En la noche. Después de las cuatro. Son las dos y media. Voy a editar el video este. Para ponérselo hoy mismo. Si puedo. Y. Y nada. Vamos a ver que sigo grabando. En mi. No. Entonces. Creo que yo hago mucho. Yo no hago mucho. Yo. Trabajo mucho. Y. Pero voy a ver. A ver que se me ocurre. A ver que se me ocurre. A lo mejor. Deme una vueltica más tarde. Para comer. Y eso. Así que. Aquí está yo en la cocina. Que voy a cocinar. Son las cuatro de la tarde. Y ahora que yo voy a cocinar. Que hoy. Hoy es miércoles. Como ya les dije. Les voy a grabar todos los días. Que pueda un poquitico. Cuando me acuerde. Quería enseñarle mi. Mi vertedero. Que tengo un mini vertedero. Porque como ustedes saben. Aquí el clima frío. Se me mueren todas las plantas. Y yo soy. A mí me encantan las matitas. Quería preguntarle. Que si. Como les dije. Que este mes. Voy a grabar un video al día. Espero que para cuando haya bajado este blog. Que lo voy a bajar los sábados. Los sábados voy a bajar el blog. Espero que. Que ya haya cumplido la meta. Así que si cumplo la meta. De 30 videos en diciembre. Me voy a regalar algo bueno en enero. Para los reyes. Quería preguntarle que. Voy a grabar cuatro. Voy a grabar un video. Un video la semana de cocina. O sea. En todos los videos que grabe. Uno va a hacer a la semana de cocina. Quiero hacer el coquito. Quiero hacer la ensalada mixta. La rusa. La rosada. Quiero hacer el arroz con gris. Que me han pedido muchísima arroz con gris. Y quiero hacer. La cacerola de maíz. Que es como un pan de maíz. Pero más cremosito. Así es que. En esta semana. Que quieren que le baje. El del coquito. O de la ensalada mixta. Porque quiero hacerlo. Antes de que sea. Navidad. Para la semana de navidad. Voy a dejar nada más que el arroz. O sea. Que quiero bajar. Primero. Quiero bajar el coquito. O en la ensalada. Según ustedes le pidan. Después la segunda semana. La ensalada. O el pan de maíz. Según el que quede. Y ya después la última. El arroz. Y el muro. Y se me quema el caldero. Que voy a hacer unas mollejitas. Guisadas. Voy a enseñarles. Estas son las mollejitas. Y aquí en el caldero. Vamos a darle un puntincito. De como yo cocino. No se fijen en mi reguero. Que yo soy un reguero de tosa. Cocinando. Yo le pongo un chin de azúcar. Para que queme. Y haga caramelito. Y ese caramelito. Es el que le va a dar el color. A las mollejas. Entonces. Después ya yo he hecho la mollejita. Aquí. Los carnes. Cucharón. He hecho la mollejita. Aquí. La mollejita está adobada. Mi esposito lindo. Me la adobó. Con este adobo goya. Y yo le eché. Un sobrecito de este. Para que le dé color. Y también. Ya cuando se están cocinando. Yo le he hecho. Mi sofrito dominicano. Que yo lo hago. Después le voy a hacer. Esa receta también. Si quieren. Ese sofrito. Con ajo. Cebolla. Ají. Verdura. Orégano. Apio. De todo eso. Yo lo hago. Una vez al mes. Y hago más o menos. 3 o 4 pongo. Y lo congelo. Ese famoso sofrito. Déjenme enseñarles las plantas. A lo que hace caramelo. El azúcar. Estoy grabando. Porque mis sombras no están aquí. Ustedes saben. Que cuando ellos están aquí. Yo no puedo hacer nada. Mire. Esta matita. Es de malanga. Esa matita. Que está ahí. Tiene. La edad de sabor. 10 años. Va a tener 10 años. Ese ramito. Esto es. La orquídea. Morada. Que yo le he enseñado. Ustedes se me siguen por Instagram. Sabe que esa orquídea. Todos los años. Tira dos florecitas bonitas. Esto es flor de estilo. Que lo traje de. Formayer. En el viaje que hicimos. Esta es otra. Orquídea. Esa es amarilla. Esa es bella. Esto es un limón. Que tengo que trasplantarlo. Pero como aquí es frío. Mira aquí tengo mi termómetro. Y esto es cilantro ancho. Que la señora me dio este ramito. Y yo le dije. Pero eso no sirve. Y me dice. Sí, sí, sí. Siembralo. Y mira aquí donde está saliendo el cilantro ancho. Esto es orégano poleo. Ya ustedes saben orégano. Que huele. Y esta otra ramita aquí me la regaló mi niño para el año. Hace dos años. El día de las madres. Y lo tengo ahí guardado. Esa hojita es vieja. Esa hojita fue la primera que vino. Cuando me regaló la mate. Y mira todavía está ahí. Pero creo que está echando otra ramita. Y esto es. Esto es ají chiquito. Ají gustoso. Que lo puse a secar para sembrarlo. Y qué más. Ay, aquí le voy a enseñar. Ya el azúcar se está quemando. Aquí le voy a enseñar mi pascuita. Que mi esposo siempre me regala tres. Aquí tengo dos en el comedor. Y allá abajo tengo una. Y por último. Mi matica de ají gustoso. Esa la traje. Esta como que está media tristonga. Dice mi amigo que está en shock. Pero yo creo que esa se secó. Pero esta sí está prendidita. Miren para ahí. Qué lindo. Ay, ay, ay. Estoy emocionada cuando tenga ají. Ay, se me quema. Se me quema. Bye. Ay, ay, ay. Las mollejitas yo las sofrío ahí primero. Y después ya la pongo en esta olla. Que esta olla como cocina. Es como una olla de presión. Ay, me trabo. Y tú le gradúas el tiempo ahí. So. Con eso yo la pongo aquí. Ya yo no me tengo que preocupar más nada. Y aquí tengo la olla. Esa ollita me la regaló mi suegra querida. Un besito. Mi suegra linda se me está mirando. Gracias por la olla. Mira, todavía está nueva. Vas a hacer como 3, 4 años. Y ya me regaló la olla. Y aquí la voy a... Le voy a dejar un poquito del corte. Como hago las mollejitas. Paquetes de E.L. De la venta de Black Friday. Voy a esperar que me lleguen todos los paquetes. Y le voy a hacer un videíto haul. Esas son unas brochas. Que salieron. Déjenme enseñarles. Ay, el sefona mandando gift card. 25 pesos. Ellos creen que yo voy a seguir gastando. Déjenme abrir la brocha a ver. Tres brochas. Esta supuestamente es... La más famosa. La que todo el mundo necesita en su vida de... Ah, Cris. Usted sabe que siempre se... Se necesitan una... Siempre las brochas de difuminar son necesarias. Esta está bien suavecita. Vamos a ver qué tal. Y esta es Face Brush. Estas salieron nuevas. Esta la cogí porque se me parece muchísimo a la de Morphe. Y a la de Marc Jacob. Que todo el mundo... Está hablando. Ay, pero qué suave. Ya yo tengo dos de estas. Yo tengo la que es planita. Que parece como un fan. Y tengo la de The Buffer. Que hice ese video haul. Y se me perdió la primera parte. Le hice una intro en aparte. Pero se lo voy a publicar. Porque ese video está bueno. Esa está buena. Y esta es la... Pensaba que este era un poquito más grande. Pero no es tan grande. Pero está bien. Para polvo está bien. Y esta es la... Esta es la de Blurring. Me imagino que esta es de... Está como un poquito planada. Me imagino que esta es de base. ¿Ven? Como de base. Tanta brocha de base que yo tengo. Pero esta sí me gustó. Esta sí me gustó. Está bien suavecita. Tenían otra más. Creo que era más chiquita. Más redondita. Voy a verificar a ver. Porque por 6 dólares está muy buena. Y esta de Chris Brush está buena también. Bien suavecita. Vamos a ver qué tal. Ya le... Según vayan llegando los paquetes le voy a... Lo voy a acumular. Le voy a hacer un videíto hot. De la venta de Black Friday. ¿Ok? Las mollijitas ya casi están. Cuando estén ready ya para servirle voy a tirar unos boticos y se las voy a poner ahí. Y nada. Yo seguiré rodando. Quiero ir a... A comprar unas... Unas cosas necesarias. Que son un gancho para el... Para la ducha donde se ponen los pomos y eso. Y que el que tengo ahí ya está muy oxidado. Porque ya está viejito el pobre. Y voy a... El viernes voy a salir un ratico a marcha. El T.J. Mask. Voy a ver si me llevo la cámara para grabar un ching. ¿Y qué más? Y nada. Más nada. Mi vida aburridísima aquí. Aprovechando que no están los hombres míos ni mami. Para grabar un ching de videoblog. Porque... Es una forma como de mantenerme ocupada mentalmente. Así no pienso tanto. Nada. No piensa demasiado. Y nada. Yo voy a seguir a ver la cocina. A ver qué tal. Miren la olla. La olla está en su... En su apogeo. Ve que es una olla de presión. Pero es eléctrica. Ya el arroz está. Y tengo unas habichuelitas aquí en el microwave calentadas. Habichuelas rojas. Una ensaladita. Y ese va a ser el almuerzo de hoy. Por eso no es 4.50. Aquí normalmente se come de 5, 5 y media a 6. Es la hora del dinner. Y esto está bien oscuro. Porque tengo toda la luz y apagada. Yo no entiendo. Ahora sí. Me veo un poco mala cara. Así es que yo voy a terminar de cocinar. Le dejo la fotito ahí. Para que vean más o menos cómo me quedó la molleguita de pollo. Y ya. Ahora sí que... Ahora sí que... Ay, Dios mío. Miren qué hora hay, señores. Las 2 y 3. Yo terminé de trabajar hace en común. Media hora. Y tengo en la cabeza una idea. Que no me deja tranquila. Ese tiempo que quiero cortarme el pelo y... Creo que es tiempo ya. Está sucio. Este pelo está muy largo. Yo normalmente me lo corto cada 2 veces al año. Pero hoy quiero hacerme un corte dramático. Quiero cortarme. Está muy... Muy puntúo. Y además como ya lo voy a llevar estirado... O... Ya no me lo voy a rizar hasta la primavera que viene. Por lo menos 4 o 5 meses. Y él crece otra vez. Así que me voy a cortar el pelo. Así que vamos a ver qué es lo que se me va a cubrir. No sé cómo me veo ahí. Me puse un chin de... Bálsamo de labio. Tengo esta cara demasiado... Pafea hoy. No me hizo nada. Un chin de sunscreen fue que me puse. Un chin de biocryl. Estoy pendenciando que hay un hombre que anda con... Con un perrito. Ahora voy a... Voy al banco. Hace un depósito. Y a... A comprar el escaparate del baño que le dije ayer. Antes de ayer que iba a ir a marcha. Pero... Tengo que evitar... Tengo que evitar... Eh... ¿Cómo que dice? Tentaciones. Sí. Estoy aquí en el carro esperando que se caliente. Chicas. Está aquí... La temperatura. A mí me encanta esta época del año. Me encanta así. El día está soleado. Eh... Ahora mismo está en 52 grados. Pero está... Eh... 10% de humedad. O 5% de humedad. Que... Que eso quiere decir que está... Super, super frío. Seco. Ese frío seco que te corta los labios. Aquí te irrita. En las manos. Hablando de manos. Nuevamente a un chín de crema. Está congelada porque... Ay... La dejé en el carro. Y... Y bajó a 30... A 30 fareje. Que quiere decir... Creo que menos cero o menos una. En celsius. Y el clima está bello. O sea... Hay un solazo. Que tú dices... Ay... Voy para afuera. Voy para afuera. Y yo no estoy muy abrigada. Porque... Como... En el carro hace calientito. Y nada más que voy a ir al banco. Drive-thru. Voy a ir a bajarme a la tienda a comprar eso del baño. Y... Vengo para atrás. Vengo para atrás huyendo. Porque tengo que grabar mis favoritos. Hoy es... Hoy es viernes. Pero este video va a bajar mañana sábado. O sea que cuando ustedes están viendo esto es sábado. Y les recopilé unos cuantos cortes que he hecho. Déjenme saber hoy. Para mañana saber si les voy a hacer el coquito. O... La ensalada rusa. La ensalada mixta. Eh... ¿Qué más? Ah! Anoche. Anoche me corté. En la cabeza tengo de hace días. Hacerme un cortecito así bonito. O sea así. Para tumbarme para el díañito. Y como viene el año nuevo. A mí me gusta siempre renovar y cambiar algo. Y tengo una estrategia que me recomendó mi... Terapeuta. Ella me dice... Bota un... Porque yo tengo problemas de acumular cosas. Huh. Me dice... Ya bota una cosa al día. Entonces yo tengo un bin. Un basket. Un... Un... Un container de esos plásticos. Y todos los días paso por alguna... Y boto algo en el container. Entonces. Estaba pensando... Bueno... Como yo todos los días estoy botando cosas. Yo también tengo que en mí renovar algo. Cambiar algo. Porque me están dando... Últimamente me están dando muchas ansiedades. Mucha... Tengo que hacerle un video de eso. Tengo que hacerle un video de... De feelings. De emociones. Y de cosas que nosotras las mujeres pasamos. Por lo menos que yo paso. Eh... Para que nos identifiquemos. Para que nos conozcamos un poquito más. No todo es belleza. Y yo estoy aquí como una loca. Hablando con la cámara. Bueno... Con ustedes. Porque yo sé que del otro lado ahí de la cámara. De la pantalla. Alguien que me está escuchando. Y me está sintiendo. Y le está llegando. Le va a llegar lo que le voy a decir. Mentira. Hablando del pelo. Que me... Diez mil cosas en una. Así mismo. Tengo yo la cabeza. Así tengo la mente. Eh... Tenía ese día. Par de días. Un cortecito bonitoso. Un renuevo. Algo bonito. Me puso. Me dice que tengo el pelo muy largo. A los niños les encanta el pelo largo. A mí no me gusta el pelo largo. Eh... Yo... Ocho. Siete días que tiene la semana. Yo... Es un amarrado. Un clip. Un moñito. Porque... Yo no tengo tiempo. Ahora cuando voy a hacer un video. Sí me lo suelto. Me lo lavo. O en verano siempre estás rizo. O sea que yo no me bromo con el pelo. Y entonces me dijo. Ay... Está muy largo. Le dije. Baby. ¿Qué tú crees? Me dice. Está largo. Córtate un ching. Y entonces... Vi a Brenzi. Besito mi amor. Ella se lo... Le hizo un cortecito. Dije. Mmm. Ya yo había visto varias... Foticos. Y varias inspiraciones. Pero... Dije. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Yo me cobro... El pelo yo me lo corto dos veces al año. Yo me lo corto yo misma. O sea. Me corto pulgada dos veces al año. En verano y en invierno... Me corto una o dos pulgadas. De largo. Y... Cuando veo una tijera mal puesta. Yo siempre estoy cortándome unas punticas. Porque siempre me le veo puntas. Pero es... Cosa mía. Es como cuando la ceja. Uno siempre está sacando pelitos. Y me he acabado con la ceja. Pero nada. Seguimos con el pelo. Y entonces... He estado ayer y antes de ayer muy ansiosa con el asunto de... Todo lo que está pasando en el mundo. El terrorismo está causando estrago en las vidas de nosotros. Y... Ha pasado lo de París. Ha pasado lo de Siria. Ha pasado diez mil cosas que son temas muy delicados de hablar. Porque... Como seres humanos cada uno tiene un pensar. Y una forma de pensar diferente. Y... Yo soy muy reservada en cuanto a eso. En cuanto a mis comentarios. Y mis opiniones públicas. Y mi punto de vista. Porque... Todos tenemos un punto de vista diferente. Pero... Ayer pasó algo en... Y hubo un tiroteo en un centro de... Me toca mucho con casos de personas descapacitadas, deshabilitadas. Y... No me gusta mucho hablar de eso. No me gusta. Después les habré un video hablando de eso. Y entonces... Hubo un chisomo muerto. Creo que fue en 14. Y... Horrible. 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 Y... Yo soy una gente que yo no puedo ver noticias. Yo no puedo ver noticias así porque... I'm feeling... Soy muy susceptible. Y... Efectivamente... Ayer... Todas las noticieros. Todas las redes sociales. Todo hablando de eso. Yo traté de shutdown. De no estar mucho en el medio. Viendo y... Recalcando lo mismo. Porque duele. Duele. Aunque... No es familiar. No es nada. Duele. Uno solamente piensa. Y si a uno le pasa en ese momento. Que va a ser uno. O un familiar uno. Bueno. En resumida cuenta. Me llaman ayer de la escuela del niño mío grande. Del high school. Que hay un lockdown. Un lockdown es como... Que cierran la escuela. Porque encontraron un estudiante con una arma de fuego. A mí el corazón... De la boca se me fueron a los ovarios. No, a los ovarios no. Se me fue para el piso. Porque yo solamente me pongo a pensar. Gracias a Dios que fue que llamaron. Y que encontraron a uno de los niños con una pistola. Pero si el mensaje hubiese sido diferente. Si la llamada hubiese sido... Lamentablemente tenemos que notificarle que en la escuela de su hijo hubo un episodio de eso. Que hayan matado 5, 10, 20. Un estudiante que hayan matado. Oye, yo nada más pensé mi hijo. Oh my God. Señores. Y después de esa llamada... He estado en un estado de ansiedad. Que ya no sé qué hacer. Voy a tener que... Tomarme algo para calmarme. Porque anoche mismo yo no pude dormir. Too much, too much, too much feeling. Bueno, en resumida cuenta. Me puse a... A cortarme el pelo. Le grabé ese pedacito ahí. Se lo puse en el blog. Me corté el pelo. Es como ocupando mi mente en otra cosa. He estado editando varios videos. Tengo el mes de diciembre bien ocupadito en el canal. Y... Pero estoy hablando. Y I'm shaking. Estoy temblando por dentro. Porque como le digo. Soy muy susceptible de... De porque me han pasado cientas cosas en mi vida. Últimamente. En especial con mis hijos. Se vuelve uno susceptible. Se vuelve muy blandengue. Yo siempre he sido una mujer fuerte. Una mujer luchadora. Una mujer que se le enfrenta a cualquier cosa. Pero cuando llega a un punto. Donde te tocan las fibras más delicadas de tu ser. Que son... En mi caso son mis hijos. Yo me devorono. Yo me devorono. Y tengo que encontrar fuerza en otros medios. En otros recursos. Pero... No es fácil. No es fácil lo que estamos viviendo. Uno con hijos. Esta generación que viene. Yo le tengo miedo. Señor que meta su mano. Porque... No sabemos dónde vamos a parar. Y no quiero ir... No quiero politizar mucho este blog. Pero... Quería hablar de eso. Quería hablar de eso. Me corté el pelo. Estos cambios míos me dijeron que mi bipolaridad y afro de piel. Habla de una cosa y suiche. Yo soy así de loca. Mi terapeuta me dice... Yo amo eso. Enti que tú... Yeah. Rápido. Me corté el pelo. Me quince un corte bonito. Está amarrado en un clip. Porque tengo aceite. Tengo el cuercabelludo muy seco. Me puse aceite de coco y aceite de apricot. Voy a ir al banco. Voy a hacer la dirigencia. Vengo. Me lavo la cabeza. Me hago mi glamuroso. Me hago el look. Y entonces... Ya le enseñaré por fotito que tal. O no. Ustedes lo van a ver. Porque el video es mi favorito. Voy a hacer con mi look. Bueno, hasta aquí. Ya voy a cerrar el vlog. Porque no puedo ir para el banco con la cámara. Ni puedo ir para la tienda esa con la cámara. Voy a cerrar el video vlog aquí. Déjenme saber que... Si quieren el coquito o la ensalada mañana. El domingo, perdón. Sí. El domingo en el video. Y... Nada. El asiento en mi corazón. Me estoy sintiendo más en confianza con los vlogs. No puedo grabar cuando los niños. Ni cuando mami. Ni cuando Frank está en la casa. Porque son... Ustedes saben. Pero voy a tratar de sacar aunque sea un momentito al día. Una media hora. 15 minutos. Y grabarle algo. Porque... Quiero que el mes de diciembre sea... Entretenido en mi canal. Bueno, ahora sí. Que yo les voy a hacer largo del vlog. Bueno, los vlogs son largos como quieran. Les quiero mucho. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chicas, les acabo de grabar un pedacito. Un pedacito no. El cerrado del video vlog. Y estaba chequeando la cámara. Me quedó fuera de foco. Porque tenía esto aquí en el carro. Y entonces la cámara estaba enfocando nada más que eso. Pero se lo dejé ahí porque... Un mensaje muy importante. No quería cortarle ese pedazo. Porque estaba tocando temas importantes. Nada más para pedirle disculpas de la calidad de ese pedacito del vlog. Que fue el final. Ahora sí para que... Un mensaje muy bonito. Gracias.